Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita. Si estás aquí seguro que no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje que te dé pues esa claridad o esa luz que necesitas en estos momentos. Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Bueno, pues mira, aquí tenemos en este momento un 5 de espadas y también tenemos la carta del juicio. Parece ser que esta carta del juicio nos quiere decir que te llega un ultimátum, que vas a tener, digamos, que hablar con alguien, con una persona porque tú tienes sospechas sobre esa persona o no confías en esta persona. Puede ser alguien de tu entorno de trabajo, puede ser algún familiar, puede ser también tu persona especial. Porque, a ver, esta carta nos dice que tú tienes sospechas de alguien. Porque el 5 de espadas, de alguna manera, hay una persona que no se merece de tu confianza. Esta persona habla cosas, dice cosas y se contradicen unas con otras. Y de repente hay veces que dice o cuenta unas historias como que no cuadran, ¿no? O te involucran a ti en sus historias. Esta persona también habla de otras personas, por lo tanto, digamos que esta persona puede estar generando un conflicto impresionante y tú te puedes ver involucrada en estas historias. Porque es que esta persona habla también de otras personas. Y, por lo tanto, esta carta, el 5 de espada, nos habla que es el pez que muere por la boca. Por lo tanto, estas personas, digamos que su vida está fundamentada en mentiras o piensan que mintiendo van a ocultar otras mentiras. Por lo tanto, aquí nos están poniendo un poquito en alerta. La carta del juicio me dice que tú puedes ser que estabas al lado también de una persona que te mintió. Y mintió y mintió de nuevo para ocultar más mentiras. Pero tu intuición, en el fondo de tu corazón, te está diciendo que hay gato encerrado. Porque tu mente no te puede decir claramente que esa persona está haciendo algo incorrecto. Pero tú tienes la intuición de que esta persona ya te la hizo. Así que tú tienes que decidir qué hacer con respecto a esto. La persona, cuando nosotros descubrimos a alguien en una mentira, es muy difícil volver a confiar en esa persona. Porque normalmente la persona que es mentirosa, es mentirosa toda su vida, no va a cambiar. No pensemos que nosotros podamos cambiar a una persona. Por lo tanto, si la persona tiene ese defecto, llamémoslo así, que miente, va a seguir mintiendo siempre. Sota de bastos. Movimientos y cambios. Tú ahora mismo, en estos momentos, no puedes permitirte sentirte triste. Necesitas despertar, necesitas tener un plan. Es momento de comenzar cosas y cosas ahora mismo. Porque tú puede que estés pensando en dar un paso, en hacer algo. Y es el momento de hacerlo, porque pueden estar apareciendo nuevas oportunidades. Y las oportunidades solo pasan una vez. Debemos de agarrarlas en el momento que nos damos cuenta que esas oportunidades están ahí. Cinco de bastos. Necesitas descansar. Necesitas también hacer una limpieza en tu vida. Porque tú ahora mismo puede que tengas preocupaciones que te impiden dormir bien. Es importante que tú, al final del día, cierres tu día de una forma efectiva para evitar preocupaciones innecesarias. Nueve de bastos. Nueve de bastos, la sacerdotisa. Tú vas a estar a punto de conocer a alguien, posiblemente del signo Tauro. La sacerdotisa te dice que escuches atentamente, que escuches tu intuición para protegerte de energías negativas y personas estafadoras. Necesitas cuidarte y estar alerta ante posibles problemas que se puedan presentar o personas que puedan aparecer en tu vida malintencionadas. Mucho cuidado con esto. Mira. Cinco de pentáculos. Este es el cinco de oros. Vamos. Esta carta nos dice que puede que tú hayas estado con una persona, lo hayas dejado o hayas roto la comunicación o hayáis decidido tomaros un tiempo, daros un tiempo. Y esta carta nos dice que esta persona te está extrañando, que esta persona está sintiendo tu ausencia. Puede que hayan pasado, no días, sino también meses. Tú a esta persona le dabas mucha fuerza. Esta persona, digamos, que todavía está como sintiendo tu presencia. Tú querías como tener una relación con esta persona, pero esta persona te fue infiel. o no te dio la atención que tú en esos momentos buscabas o necesitabas. Y digamos que esta persona ahora en estos momentos está en la misma posición que hace tiempo te colocó a ti. También, 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 este cinco de oros nos dice que puede, puede que esta persona aparezca próximamente. Así que estate atento, estate atenta. La carta del sol, que nos está apareciendo ahora, nos dice que tú vas a entrar en una etapa donde vas a empezar a encontrar respuestas. Nuevos mensajes, nuevas confirmaciones. Esta carta te dice, vas a empezar a ver la luz al final del túnel. Es una carta donde tú, digamos, que vas a hacer o vas a iniciar algún proyecto que tengas en mente, algo que quieras hacer nuevo, algo diferente, y te va a venir éxito total, alegría, fuerza. Es como que también te van a llegar las personas que necesitas para desarrollar esa actividad que tienes en mente, eso que quieres hacer, se te va a dar todo. O sea, va a ser como un rompecabezas y las piezas van a ir apareciendo para que tú formes ese rompecabezas, digamos. ¿De acuerdo? Para que me entiendas. También para las personas que podéis estar en una relación, esta carta nos habla de que tu persona especial o tu pareja va a ir abriéndose un poquito más porque o ha tenido una temporada o es una persona que está bastante cerrada con falta de comunicación. Entonces, digamos que llega como un nuevo amanecer, que va a haber muchísima comunicación, una mejora importante en la comunicación. Y sobre todo, viene un cambio muy beneficioso, acuérdate de lo que te digo, en el tema financiero. Vas a conseguir otro trabajo o más trabajo, encuentras un nuevo empleo. Vas a tener mejor comunicación también con todos tus compañeros, tus colegas, con jefes, con superiores. Van a mejorar tus relaciones personales, tus relaciones familiares. En fin, como te estaba diciendo, es el sol. Vuelve a brillar en tu vida, resplandece tu vida. Empieza a resplandecer en todos los aspectos de tu vida. Y muy en especial en el ámbito laboral. Dentro de nada, algunos os vais a estar liderando un nuevo proyecto con un desempeño de liderazgo muy fuerte. Y este proyecto, los que vais a iniciar un proyecto, va a estar súper bendecido. Vas a lograr ese triunfo en tu empresa, en tu familia habrá muchísima armonía. En fin, vamos a tener una etapa impresionante. Acuérdate, impresionante. Es un arcano mayor, importantísimo. Continuamos. Mira, la estrella. Pues si teníamos un arcano bueno, ahora nos viene otro también. Buenísimo. La estrella también es, ¿cómo te diría yo? Te pondría el ejemplo este que se dice, vas a tocar el cielo con las manos o tienes una estrella. Es una energía muy positiva, es una energía muy bonita. Puede que te encuentres con una persona que hace mucho tiempo no tenías contacto, hace mucho tiempo no ves. Puede ser una energía de un amigo, de una amiga, incluso de un familiar. Puede que te va a hacer saber cosas buenas, cosas nuevas que no sabías, buenas noticias que han ocurrido. Vas a compartir con personas y ya te digo que es una energía muy positiva, una energía muy bonita. La carta de la estrella, que junto con la carta del sol, imagínate, este periodo que viene es una energía muy mágica y muy positiva. Aprovechala, aprovechala. Aquí te podría decir que eres una persona muy trabajadora. Es una persona muy trabajadora, que has estado trabajando muchísimo, que también has estado trabajando en tu relación. Has estado ahí para mejorar los lazos que tienes con tu persona especial. Porque puede ser que en estos momentos te preocupa la energía del amor. Y has estado también trabajando, porque quieres un futuro mejor, quieres tener abundancia. Entonces, esta carta del ocho de oros habla de causa y efecto. Esta carta habla del trabajo duro y de los resultados espectaculares. También voy a hacer una observación porque esta carta nos puede estar diciendo que puede que tú estés con una persona que se está acostumbrando o se estaba acostumbrando a que tú estabas pendiente, absolutamente pendiente de todo, lo dabas todo. Entonces, puede ser que algunos habéis empezado a notar que tenías que complacer demasiado a esta persona. Y, obviamente, tú tienes todas las energías para hacerlo. Sin embargo, siento yo que no tardando mucho tú vas a tener que poner un límite. Vas a tener que poner alguna que otra barrera. Y esto no está relacionado con volverte egoísta, no. Pero sí que vas a tener que poner las cosas en su lugar y poner los puntos sobre las sís. Y llamarlas las cosas por su nombre. Porque puedes estar al lado de una persona que se está aprovechando un poco de tu carácter generoso. Entonces, a veces tenemos que poner un poco de límite porque al final nos quedamos sin energía. La otra persona nos roba, nos resta, se lleva toda nuestra energía cuando damos tanto. Bueno, recordaros que las personas que estáis suscritas al canal, las personas que me dejáis un like, las personas que me escribís un comentario debajo de este vídeo, yo hago un sorteo de una lectura personalizada gratis conmigo. Pero es un sorteo porque algunos entendéis que es para todas las personas que hago una lectura gratis. Eso no cabe en cabeza de nadie, no puede, eso es imposible. Yo tengo 200 o 300.000 personas que me siguen, es imposible. Entonces, es un sorteo entre las personas que están suscritas, que están dejando un like en el vídeo y que están dejando un comentario. Entonces, se hace un sorteo y es una lectura totalmente gratis. De acuerdo, bueno, no olvidéis suscribiros, que con eso me ayudáis a crear más contenido. Os deseo que tengáis un día lleno de cosas y de sorpresas maravillosas. Y os dejo toda mi paz.